Los casos de depresión infantil cada día se presentan con mayor frecuencia, por lo que este padecimiento es una señal de alerta que afecta principalmente en tres áreas en los niños y que los padres de familia deben estar atentos, señaló el psicoterapeuta Dervin Guevara, quien agregó que de cada 10 casos de niño que atiende, hay tres o cuatro niños que presentan cuadros depresivos o mixtos. Cuando los niños y las niñas dejan de disfrutar lo que normalmente antes disfrutaban, presentan problemas en el rendimiento académico y problemas en la conducta, entonces sin duda alguna hay una afectación en el estado emocional, en la salud mental y probablemente estamos frente a un cuadro depresivo infantil. Lamentablemente sí, en mi práctica en consultorio privado que manejo, de cada 10 casos de niños que atiendo o que me son remitidos del centro educativo o los que llevan los padres de familia, estoy manejando una estadística de tres a cuatro niños que están presentando un cuadro depresivo y en algunos casos un cuadro mixto, es decir, presentan síntomas depresivos pero también síntomas de ansiedad. Los factores más comunes en la depresión infantil están relacionados al grupo primario, lo que se conoce como la familia, es decir, las familias disfuncionales, los modelos de crianza autoritarios, la violencia, el abuso, entre otros, pero generalmente se desarrolla todo en el seno familiar. Agregó que una depresión no atendida puede conllevar a un suicidio en los pequeños. Previo a un suicidio se ha trabajado muy bien los protocolos y sabemos que antes del suicidio hay una ideación suicida y antes de la ideación suicida hablamos del pensamiento suicida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El pensamiento suicida es cuando el niño o la niña empieza a rumiar la idea de que morirse es mejor que estar vivo y no estar sufriendo lo que está sufriendo. Cuando hablamos de una ideación suicida estamos hablando de cuando el niño o la niña ya piensa en cómo sería mejor morir o quitarse la vida, ya sea tomando pastillas, lanzándose de un puente, aventándose de los vehículos. Y cuando hablamos del intento suicidio estamos hablando de cuando ya hay una conducta y es sobreviviente el suicidio. Entonces, esos son casos extremos en los cuales deberíamos evitar a toda costa que eso ocurra. La depresión extrema puede hacer que el niño piense en el suicidio o planee suicidarse en los jóvenes de 10 a 24 años. El suicidio es la principal causa de muerte según estudios. Noticias 12, Darlen Tellez.